La Mujer Interactiva Ángels Barceló, Ángels Barceló, La Mujer Informativa Ángels Barceló, Ángels Barceló, Es Hiperactiva como yo Es Ángels Barceló Ángels Barceló, Quiero ver contigo Toy Story Ángels Barceló, Quiero casarme contigo hoy Hazme un hueco Mario Picasso ha vuelto a sorprenderme Mario Picasso ha vuelto a sorprenderme Mario Picasso es un ilusionista de la meteorología ¿Ves? Ha vuelto a sorprenderme otra vez El punto Mario lo ha vuelto a hacer Cuando suba al cielo ya sabrá que va a pasar Conoce el cielo bien No hombre, no, no No ha aclarado a mí Lo dan a Mario Al Doctor Mario Picasso Si no hay nada de esto sería posible Doctor Mario Picasso Acuda al cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!